Algunos piensan que hay que convertir a los extremistas del Partido Republicano dando paso a las corrientes más extremas del Partido Demócrata ¿Qué piensa usted sobre eso? Pues que depende que sean las corrientes más extremas del Partido Demócrata Si son las del posmodernismo, no Si son las más democráticas, las más plurales, las más tolerantes las que rescatan más la idea de una democracia funcional, sí Pues que depende a qué le llames extremo Una de las graves tragedias del posmo, del pensamiento posmodernista y lo hemos hablado aquí, siento mucho para los que ya lo han oído, que sí lo repito Es que sus barbaridades, como parten de una fantasía filosófica que es fundamentalmente la idea de que el discurso crea la realidad Es decir, si yo creo que soy una ardilla de seis meses de edad automáticamente me convierto en una ardilla de seis meses de edad Ya lo dije, el discurso modifica la realidad No creen en la razón, no creen en el pensamiento racional No creen en los logros científicos Consideran únicamente una opinión Dime tú si las ecuaciones de Maxwell, gracias a las cuales me puedes ver en este vídeo Son una opinión Pero así lo establece Y lo bueno es que en un gabinete filosófico tú puedes decir eso Y lo que se te ocurre, es lo que dijeron de Rida, Lacan, Foucault No me acuerdo del otro Latour, claro Bruno Latour, etcétera, etcétera Es gente que aborda la realidad desde sus fantasías filosóficas que están muy bien Pero cuando eso se traslada a una acción política tienes problemas muy graves Por ejemplo, decides que la identidad es lo más importante Lo importante no es que yo sea buena persona, sino que sea yo un hombre mayor de edad Blanco, cis hetero Y occidental Entonces eso es malísimo Y todo lo que yo hago es una función de mi identidad No puedo actuar distinto de aquello que mi identidad me establece Lo mismo pasa con alguien que sea musulmán del Medio Oriente O mujer lesbiana indígena peruana Su identidad es lo único que la define No cómo se comporta con los demás, no lo que piensa, no lo que hace Esto ha sido la base de muchísimas políticas de la gente adherida al POSMO Sobre todo de la izquierda sin neuronas Que fuera de los Estados Unidos copia toda la academia de izquierda de Estados Unidos Soy anti yankee pero copio Estados Unidos, eso me encanta Ese tipo de discurso lo secuestra muy fácilmente la derecha Porque además es de derecha Oye, si tú tienes una persona de un color de piel y otra de otro color de piel Y uno le decía al otro Tú no eres igual a mí Y la ilustración y el pensamiento avanzado Y el pensamiento progresista Y las luchas por los derechos civiles han sido decir No, no, si es igual a ti, todos somos iguales Y ahora viene una izquierda POSMO a decir No, no, somos diferentes Y entonces el nazi racista de derecha dice Ves, me están dando la razón Somos diferentes, no somos iguales Y con eso y con las exageraciones radicales Que se apuntan a la izquierda sin neuronas del POSMO Pues le hacen el juego perfectamente a la derecha Si a eso te refieres, a apoyar eso en contra de la derecha republicana No, lo que haces es fortalecerla Porque estás utilizando en cierta medida su discurso O facilitando su discurso O permitiéndole, dándole espacio Para una reacción más violenta Pongo ejemplos Es importante la igualdad de todos Si es importante la igualdad de todos Es importante la igualdad sexual Si es importante, por supuesto Ha habido un debate enorme por lo que dije la semana pasada Respecto del beso de Buzz Lightyear Porque los niños que tienen dos mamás Por una vez Ay mira, pues son como yo Van a sentirse un poco menos raros Porque nunca habían visto a dos mamás En el cine besándose Los niños que tienen dos mamás Y yo tengo una sobrina que tiene dos mamás Pues hombre, van a sentirse menos bien Otros prefieren que a esos niños hay que golpearlos Y decirles que son inferiores Y que sus madres son unas tales por cuales Eso está muy bien, sí Pero lo puedes llevar a un extremo tal Que entonces viene el de derecha Y vean ustedes los comentarios en el video En el video del beso de Buzz Lightyear Claro, pero es que le están imponiendo a los niños La homosexualidad en la escuela a los siete años No, nadie está haciendo eso Pero la actitud es tan confrontacional Por parte de muchos presuntos defensores de la igualdad Es muy fácil que los critiquen por eso Y además no van a entrar en el debate El debate además lo tengo que dar yo Que no creo en el extremismo Que convierte en un único tema El tema que te interesa Porque hay otros temas Y creo que hay prioridades y matices en todo Entonces no Si a eso nos referimos Con lo más extremo del partido demócrata Que es lo que se le ha traducido La defensa del hijab como una cultura De la defensa de las barbaries religiosas Como si fueran perfectamente legítimas Cosa que los tradicionalistas cristianos Evangelicos estadounidenses dicen encantado Y a veces te dije yo Lo que yo hago es perfectamente válido Si lo que hace el Daesh es perfectamente válido Lo que hago yo no te cuento Y les has regalado el discurso Te has rendido en la batalla Por los argumentos racionales de la justicia No creo que eso fuera una solución real Hay dadas y Branch Muchas gracias Las primeras Las primeras